...contigo primero, Lourdes Castillo, desde la PCM, con lo último. Así es, ¿cómo estás Marisol? Buenas noches, 7 y 20 de la noche y ya estábamos ingresando a PCM con la novedad de que Alberto Otárola iba a hacer un pronunciamiento. Finalmente renunció. ¿Qué fue lo que dijo Alberto Otárola? Lo escuchamos. Y por estas razones que el día de hoy, en la conversación con la señora Presidenta de la República, he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como Presidente del Consejo de Ministros. Hoy día, un canciller desubicado ha dicho que va a haber otro plan de gobierno y de manera majadera ha adelantado un anuncio que por respeto lo debía haber hecho yo. Pero lo que yo sí puedo previsar en este momento es que la línea de acción está abierta. Canciller desubicado, ¿a qué se refiere Lourdes Castillo, esto que acaba de decir el renunciante Otárola? Mientras estábamos a la expectativa de qué pasaba al interior del Palacio de Gobierno, donde se venía realizando esta reunión entre Alberto Otárola y la Presidenta Dina Boluarte, pues nos enteramos de un pronunciamiento del canciller Javier González Olaechea. Él dio a entender o ya anunciaba cambios en el gabinete, una recomposición. Al parecer esto no fue del agrado de Otárola. Nos encontramos en una situación por todos conocida, que es de dificultades en los últimos días. Lo único que les puedo transmitir, después de haber estado desde las 7 y media de la mañana con la Presidenta hasta la 1 de la tarde prácticamente, es que va a haber un relanzamiento de las políticas generales del gobierno, que incluirán algunas reformas para que la presentación y sustentación de la confianza del próximo gabinete no sea un trámite, sino sea una segunda oportunidad, un segundo oxígeno con perspectivas al 2024. E incluirá algunas reformas de las que hemos venido hablando. Queda claro que a Alberto Otárola no le gustó para nada lo que dijo el canciller, que lo llamó además desubicado. Pero ha dicho más Alberto Otárola, quien como hemos informado ya no va más. Ha renunciado a la PCM, a la presidencia del Consejo de Ministros, pero habló mucho más en este pronunciamiento. En realidad vamos a conocer los detalles contigo más adelante, Lourdes.